Cristina, te vemos estupenda y genial. Bueno, hacía tiempo que no te veíamos. ¿Cómo estás? Estoy, voy tirando. Lo que pasa es que hay tanto desconocimiento de esta enfermedad que te creen que, bueno, te das la quimio, te quedas calva y te vas a tu casa. ¡No! Esto son ya ahora, esto es años. Ya te conviertes en una enferma, de mayor o menor medida, pero es verdad. Y con eso hay, aprovecho que estoy en la televisión para decir... No, hombre, que es que hay tantas injusticias sociales. O sea, ¿por qué no se considera una enfermedad crónica? Yo hago bromas, muchas veces voy al museo y digo, ¿qué vale? Me dice tanto. Digo, del cáncer no tenemos descuento, coño. Ponernoslo un poquito a fase. Hay muchísimas, muchísimas cosas que hasta que no estás... Pues mira, para mi sorpresa, porque cuando yo empecé a hablar de esto en las redes, para mí no es que fuera un tabú, sino que en un momento dado tuve la necesidad, sobre todo, al... No lo puedes entender hasta que no lo vives y no puedes ver las injusticias que ocurren hasta que no estás en ellas, ¿no? Y yo, como digo, desde el principio estoy en una situación privilegiada, pero hay mucha gente que, hostia, es un ejemplo para muchos, ¿eh, Cristina? Muchísimo por tu humor, por tu vitalidad, porque estoy hablando contigo y es que desprendes energía. ¿Por qué he ido al karate? No, hombre, esa energía, mira, gracias a Dios va conmigo desde que nací, no han podido con ella o no al 100%, pero ahora sí que la mido mucho, aunque no lo parezca, la mido mucho porque ha habido mucha necesidad y he estado carente de ella. Así que poco a poco estoy retomando y, hombre, con otra perspectiva te cambia el melón, sí. ¿Podemos entonces estar tranquilos de que tú estás bien, tratamiento bien, todo bien? Todo va bien. Que podría ir mal, podrían estar habiendo metástasis, historias, no. Todas las revisiones están dando bien y todo el tratamiento va bien, aunque sea duro, pero todo va muy bien. José Luis, tu compañero, ¿cómo está él? No sabemos nada, si nos puedes decir algo. No puedo ni siquiera hablar. No, hombre, está mejorando, lo que pasa es que ha sido un golpe muy duro. Hombre, es un golpe muy duro y cuando está tan susceptible, pues padezco muchísimo por él, por su familia, es que es muy duro para la gente que tiene que estar a su alrededor también, así que muchísimo ánimo. ¿Estás en contacto con ellos, verdad, con su familia? Voy mandando algún WhatsApp y tal, desde el otro lado que también me ha tocado vivirse, que es muy pesado y tal, soy muy prudente, voy preguntando por su salud, voy mandando ánimos, besos y ánimos también para él y que se recupere por Dios, sí. ¿Qué tercio, miren, embarazo? Mira, una alegría, que nace con bebé, que llore, que haya que cambiar pañales, sí, sí. ¿Qué te pareció esta noticia? Hombre, pues mira, cuando lo vi, que lo vi en las redes, pensé, mira, pues se han animado también. Como lo de tener hijos no es obligatorio, pues siempre que se anima, pues mira, se han animado. Me alegro por ellos y que vaya todo muy bien, que seguro que así será.